un saludo con mucho gusto en estos momentos al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta y de los periódicos del grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Y bueno, porque también entendemos que anda muy caliente el ambiente ahora que arrancó la contienda interna en Morena PT Verde rumbo al dos mil veinticuatro para definir al coordinador de la defensa de la transformación para el seis de septiembre. Hay que sincerarnos, hay que sincerarnos. Ayer, por ejemplo, Ricardo, tuve un encontronazo con una cuenta muy conocida abiertamente por Claudia Sheinbaum que me tiró hasta con la cubeta cuando aquí hemos dado cobertura, creo yo, de una forma equitativa a todos, incluso hasta aquellos con los que no podemos o no podríamos estar coincidiendo. He sido un crítico de Ricardo Monreal y hemos dado cobertura a Ricardo Monreal que deja la coordinación en el Senado de la República, de la bancada de Morena, pero cada vez más escucho lo de traidor a Marcelo Ebrard, lo de regenta para atacar y ofender a Claudia Sheinbaum, y yo nada más les digo, sigan por ahí, y verán que nos carga pifas, ¿eh? ¿Qué esperan? Que entre descalificaciones se vaya a colar una Lili Telles, una Xochitl Galvez, un Santiago Krill. Andamos muy confiaditos algunos, se nos está subiendo la soberbia, el ego, algunos ya se andan mareando en el ladrillo, y esto apenas empieza, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, público memorioso, bueno, pues como usted ya sabe, seguramente ha estado circulando un video donde se ve a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todavía jefa de gobierno, hasta el día de mañana, según informó ella misma, bueno, haciendo un reclamo al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, durante, llamémosle el conclave, para definir la ruta para la candidatura presidencial, la coordinación de los esfuerzos de la Cuarta Transformación, así se le ha dicho eufemísticamente. Y esto ha desatado más las pasiones de los simpatizantes de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard particularmente. Los Ebrardistas dicen, desestimando el reclamo de Claudia Sheinbaum, que críticas más agudas han padecido otros actores políticos y que la jefa de gobierno se muestra explosivamente e intolerante ante la crítica. Los Sheinbaumistas, por su parte, responden, responden fuerte, alegando que eso de llevar porra, que gritara consignas contra la jefa Claudia, rompió miserablemente la cuerda. Los Ebrardistas dicen que Sheinbaum dio tremenda regañiza a Alfonso Durazo porque ella es la que manda. Los Sheinbaumistas, en cambio, opinan que Durazo sirve a los intereses de Ebrard, no se ponen de acuerdo. El que queda mal parado, el que termina pagando los platos rotos, en todo caso, es Alfonso Durazo, en este video. Mire usted, este video, en todo caso, fue filtrado precisamente para golpear a la jefa de gobierno capitalino y, por supuesto, a la Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña, aspirante también a coordinar los esfuerzos de la Cuarta Transformación, ya lo aclaró. Sí, tuvo que ver con ese asunto de que llevaron ahí o pudieron haber llevado una porra los monrealistas o los Ebrardistas para criticar o para gritarle a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estas consignas. Ahora, a mí me parece que eso de poner a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, como diría Robert Musil, como persona sin atributos, me parece una gracejada. Yo hago una crítica muy puntual a cada una de las huestes de Sheinbaum y de Ebrard. Yo no veo en la misma situación a la gente de Adán Augusto López Hernández. He visto, he visto incluso con con cierta cautela a estas huestes. Por supuesto, se se ve y hay que decirlo con todas sus letras. Aquí hay ciertos medios de comunicación, particularmente corporativos, que ya empezaron a entretejer sus alianzas. Ya se ve clara y nítidamente quién está o quién ha hecho sus convenios con tal o cual personaje. Pero definitivamente la política se tiene que resolver de una manera así, política y no beligerante. Si lo que se estaba criticando precisamente en entre la cuarta transformación eran estos embates terribles de la oposición en contra de la cuarta transformación, la verdad es que ahorita estos encontronazos están debilitando muchísimo pues a cada uno de 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 los contendientes. Esa es la verdad. Nosotros no sabemos si estos personajes están contratados o si son simples y sencillamente simpatizantes porque les nace del corazón y del alma y de lo más profundo de su ser a favor de Ebrard o a favor de Sheinbaum. Pero lo que sí vemos es esta intolerancia de la que tú estás hablando. Yo he sido un crítico ferro y lo he dicho aquí en este espacio y en todos los lugares donde he estado. Yo no he decidido por quién voy a votar. He descartado rotundamente votar si fuera el caso por el güero Velasco. He descartado votar si fuera el caso por Ricardo Monreal. Pero todavía estoy analizando yo en lo personal, en lo particular, las propuestas que todavía no dan a conocer Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández e incluso Gerardo Fernández Noroño. Estoy todavía a la espera de que den a conocer sus planteamientos, sus propuestas. Ahora, lo que yo estoy viendo acá en estas huestes es que están sacando todos estos trinchetes, todos estos bats, todo esto que nos mostraba hace un momento el querido Toño Ruiz en este cartón que le comparte Biomagin. Bueno, pues a mí me parece que están las cosas muy exacerbadas y desafortunadamente no está imponiéndose la razón, no está imponiéndose lo que llamaría John Locke el ensayo sobre el entendimiento humano. Parece que no entendemos que lo principal son los argumentos, que lo principal son las propuestas de gobierno. Dejemos a un lado la sin razón de verdad, porque no podemos evaluar las cosas en blanco y negro. No se puede, no se puede definitivamente. O yo no lo comparto de esa manera. Yo no puedo descalificar a Marcelo Ebrard, porque me ha parecido un excelente canciller. No puedo descalificar a Claudia Sheinbaum, porque me ha parecido excelente en el trabajo que ha llevado a cabo en la jefatura de gobierno. No puedo descalificar a Dan Augusto López Hernández, porque a diferencia, le voy a decir con todas sus letras, de Olga Sánchez Cordero, me parece que ha hecho un trabajo extraordinario de un auténtico secretario de gobierno, un secretario de gobernación, que pues está hasta el día de mañana, me imagino, pues trabajando duramente para la gobernabilidad de este país. No puedo descartar tampoco a Gerardo Fernández Noroña, porque aunque ha habido gente que dice, ah, es que no tiene experiencia en la administración pública, pero en lo que sí tiene experiencia es en legislar, y para quién se legisla, y para quién se administra, para el bien del pueblo de México. Entonces, estos cuatro personajes tienen características probadas y comprobadas, argumentos que pueden sacar a la mesa de discusión para que la gente tenga una mirada nítida sobre quién va a apoyar. No puede ser posible que se estén utilizando las armas con las que la oposición ha estado denostando la cuarta transformación de la misma manera. Yo diría, no al denuesto, no a la crítica burda, no a los montajes, no a la diatriba per se, todos estos personajes que tienen esas cuentas y que si tú dices, a ver, voy a hacer esta crítica sobre Brown, uy, no, ya te está pagando Claudia Sheinbaum o Adán Augusto o Noroña y viceversa. Si haces una crítica a Claudia Sheinbaum, uy, no, ya te está pagando Adán Augusto, etcétera. Eso me parece burdo, me parece ramplón. El trabajo que nosotros debemos llevar a cabo como periodistas es investigar a todos sin decir, ah, es que como a mí me cae muy bien Ebrard, pues no me voy a meter al trabajo que hizo en la cancillería. Uy, no, es que como yo voy a votar por Claudia Sheinbaum, pues entonces no voy a ver cómo están las finanzas en la administración del gobierno de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer esa crítica y si nos hacemos impopulares, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues si hay personas que les parece puro rollo, sin sustancia, pues allá ellos y su cabeza hueca, pues que hagan ellos su propia evaluación, pues que hagan ellos su propia, su propio análisis y que lleguen a sus conclusiones, que lleguen a sus conclusiones, pero que los hagan con datos duros. Es que el apasionamiento, no, yo soy una persona sumamente apasionada, pero definitivamente si hay razones de peso para que tal o cual candidato se imponga de la manera más nítida posible, pues hay que apoyarlo, definitivamente hay que apoyarlo, pero todo esto me ha parecido sumamente grotesco, todos estos personajes que están saliendo con la cubeta, con la pala, con el puñal, con el cuchillo, no está abonando definitivamente a la cuarta transformación. Y ojo, están desacreditando de entrada ya a Marcelo Ebrard, pero Marcelo Ebrard puede capitalizar todo ese rencor, toda esa ojeriza, que mientras por acá están con el asunto de Yeicol y este espantapájaros que han armado para llamar la atención, pues Marcelo Ebrard está capitalizando ahí. Toda esa gente que ve y escucha el hueso, que escucha Ciro Gómez Leiva, que son los aspiracionistas, pues tienen la mirada puesta en Marcelo Ebrard. Entonces, mientras están descuidando estos flancos, pueden ir avanzando personajes que a lo mejor la gente, el grueso de la población, no había estimado. Entonces, pues adelante, hay que estar muy atentos a la información, mi querido Vicente, pero ese es mi punto de vista, y si me hace impopular, la verdad, no me importa. Pues es que hay que hablar con honestidad, querido Ricardo. Incluso, si nos llegáramos a equivocar, pues, hay que admitirlo con humildad, si nos llegáramos a equivocar en algún análisis, en alguna evaluación, pero de ahí a por consigna, por billete, por encargo, estar dándole duro, y además he visto cada alucinante, cada ataque, cada insulto de los que se dicen de Ebrard a Claudia Sheinbaum, de los que se dicen de Claudia a Marcelo, como que ya chole, ¿no? Como que ya hay que bajarle. Por ejemplo, podríamos tener muchas críticas, desde mi perspectiva, para el nuevo coordinador de los senadores de Morena, en la Cámara Alta, un hombre cercano a Ricardo Monreal. Algunos aseguran que Ricardo Monreal dejó a uno de su círculo íntimo, a un heredero, pues, en la coordinación, pero bueno, también hay que destacar que ya ha asumido, asumido como líder de la bancada Eduardo Ramírez, en algún momento del Verde, se cruzó a Morena, y ahora el senador Eduardo Ramírez de Chiapas. Pues, ojalá que cumpla con las expectativas, y que lleve a buen puerto desde la trinchera legislativa, las propuestas que vengan en este último tramo, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es uno de los videos que circula Eduardo Ramírez, como líder de la bancada de Morena. El día de hoy, tuve muchas entrevistas radiofónicas, donde la pregunta obligada, ¿qué pasa con Chiapas? Quiero decirles que mi compromiso está más firme que nunca. Ánimo, que ya falta poco, y vamos muy bien, y vamos a ir mejor. Saludos. En otras palabras, Eduardo Ramírez, a lo que entiendo, mi querido Ricardo Sevilla, va, no se descarta, pues, va a buscar ser el candidato del movimiento de la coalición, juntos haremos historia PT, Verde y Morena, por la gubernatura, decía, de aquel estado que en estos momentos gobierna Morena con Rutilio Escandón, y que en un momento gobernó el Güero Velasco por el Verde, este personaje, Eduardo Ramírez, es cercano a ese grupo de Monreal, del Güero Velasco, y se suma, pues, este video a lo que mostrábamos ayer de Zoé Robledo, el titular del IMSS, el también chapaneco, Zoé Robledo, quien buscaría también la gubernatura. Échamelo, David. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos, voy rumbo a la Secretaría de Economía, pero antes, un anuncio. Son tiempos interesantes de definiciones, ayer nos convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntarnos sobre nuestras legítimas aspiraciones en la etapa siguiente de esta transformación. Como en otras ocasiones, como todas las veces, los promotores del rumor, los mismos que me veían en la ciudad, en la Segovia, en cualquier otro lugar, se volvieron a equivocar. Yo les digo, ya quisieran, ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir, mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente, todo a su tiempo. En este momento, hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud. No soy de los que deja las cosas a medias. Para emprender una tarea debemos, antes concluir, la que tenemos hoy. Así funciona la transformación. Así que ya lo saben, no hay dudas. Ayer fue martes 13 y algunos dicen, martes 13, ni te cases, ni te embarques, pero ¿saben qué? Chiapas, Chiapas, bien vale tomar el riesgo. Así que ánimo, ánimo, compañeras y compañeros, y calma, coita, que vamos con rumbo al porvenir. Saludos. Bueno, ahí está Eduardo Ramírez, hoy líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Ahí está el director del IMSS, Zoé Robledo, buscaré también a la senadora Sácil de León, porque la senadora también ha sido mencionada como posible aspirante a la gubernatura. Y lo estoy poniendo como ejemplo, querido Ricardo. Puede haber muchas críticas entre ellos, pero lo que no se debe de permitir es algún golpe bajo, algún apuñalamiento, políticamente hablando, pues, porque así como en Chiapas estamos viendo que ya salen los aspirantes, lo veremos en Guanajuato, Ricardo Sheffield, también el procurador del consumidor, será uno de los que renuncie para buscar la gubernatura, una gubernatura que también quiere, la senadora Amida de Sin Censura, Antares Vázquez, a la torre, y así sucesivamente, mi querido Ricardo Sevilla. Por eso digo, no te calientes plancha, que esto apenas comienza. Claro que sí, querido Vicente, van a ser temas, asuntos muy interesantes, la verdad, se está poniendo muy álgido, apenas arranca, vamos a ir viendo cómo responden las huestes hebrardistas, las huestes monrealistas, las sheinbaunistas, etcétera, pero sobre todo, y lo más importante desde mi punto de vista, hay que ver y estudiar nítidamente cuáles han sido las trayectorias y cuáles son las propuestas que se tienen en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, ¿para qué? Para que podamos emitir nuestro voto para estos coordinadores, que serán, y vamos a decirlo también, los virtuales presidentes, quien salga elegido de esta encuesta, va a ser prácticamente quien tenga un pie metido en la presidencia de la república, eso hay que decirlo con todas sus letras, no nos andemos con cuentos, va a haber todas estas acusaciones frágiles y desechables, es que si sacas una crítica a Dan Augusto, entonces estás con Sheinbaum, estás con Ebrard, pero si sacamos como la semana pasada, sacamos aquí en Sin Censura, un reportaje sobre un asunto de corrupción de Marcelo Ebrard, ah, no, es que Ricardo ya tienes candidato, esto, el otro, yo leo todo eso con muchísimo entretenimiento y mientras tanto la oposición, la auténtica oposición, está sentada en las gradas con sus palomitas, degustando de estos enfrentamientos que desde mi punto de vista, desde luego, tienen que ocurrir, tiene que haber un debate, ese asunto de que no va a haber debate, el debate se va a dar a flor de piso, el debate se va a dar entre la población, el debate se va a dar, se tiene que dar para que vea, veamos las, las propuestas que cada uno de estos candidatos tiene, ahora de ahí a darnos con todo, eso es brutal, tenemos que elevar el, la calidad de los argumentos, del discurso, pero también se tiene que entender que la izquierda siempre ha sido combativa, siempre ha sido apasionada, entonces sacarle la vuelta a estos debates, a estos encontronazos, sería quitarle la sustancia, la esencia a la izquierda, la izquierda siempre ha sido muy combativa, muy frontal, y decir, es que este golpe no se vale, es que esto tampoco, es que es que es que esta crítica menos, pues bueno, allá quien no la quiera hacer, nosotros vamos a seguir criticando puntualmente, si encontramos algo en Sheinbaum, en Ebrard, en Adán Augusto, en Monreal, en Noroña, en Manuel Velasco, digo, el güero Velasco y el verde coloquista, hay que decirlo con todas sus letras, son un partido parasitario, y hay que decirlo también, esperemos que eso no vaya a hacer pensar que estamos trabajando para tal o cual, nosotros estamos trabajando para el pueblo de México, nosotros estamos trabajando para el periodismo libre e independiente, y libre e independiente, se refiere a eso, lejos de cualquier línea editorial, vamos a expresar nuestros puntos de vista, y los vamos a argumentar siempre, siempre los vamos a argumentar, así que vamos a estar muy atentos a las investigaciones, si hay corrupción en Ebrard, como se ha estado documentando, nosotros lo documentamos aquí, se documentó en contralínea, pues vamos a darle vuelo al tema, y si encontramos otra cosa en otros candidatos, como en su momento lo hemos encontrado en Monreal, lo vamos a dar a conocer, pero tienes toda la razón, querido Vicente, no hay que calentarse, hay que serenarse, y hay que continuar haciendo nuestra chamba, que es el periodismo crítico. Así es, mi querido Ricardo, y el periodismo con los datos duros, como dices tú, ¿por qué nos cerramos precisamente invitando a la audiencia de Sin Censura? Para que se suscriban, para que te lean, para que te escuchen, para que te vean, para que estén al pendiente de tus esfuerzos. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor, si le gusta la crítica, yo sé que sí, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más, síganme por favor en los diarios del Grupo Cantón, síganme por favor en Paralelo 24, síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y por supuesto, desde luego, aquí, en esta trinchera libre e independiente, de donde somos orgullosamente miembros en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, Vicente, y seguimos aquí pendientes de la información. Claro que sí, un abrazo, Ricardo, que pases excelente día, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, Sin Censura.